¡Gaby en tu vida! ¡Gaby en tu vida! Y para aprovechar la vida bien, chicas, hoy les tengo un tema, ¿les diré o no les diré? Es un tema muy fuerte, muy llegador. Vamos a platicar, chicas, ¿por qué ya no debemos de ser la otra? ¿Por qué no debemos involucrarnos con un hombre casado, muchachas? Fíjense bien, no vamos a criticar, no vamos a juzgar, vamos a hacer conciencia. De eso se trata este programa, todos los días los temas que tratamos aquí son precisamente para hacer conciencia, para que si tú estás pasando por una situación así, a que, bueno, te anda por ahí rondando algún señor que te parece muy interesante, que lo admiras, que a lo mejor dices, ¡guau! Es el hombre perfecto y solo tiene un defecto, que no es soltero. Bueno, pues me hago de la vista gorda y a ver qué pasa, porque ya me prometió que va a dejar a su mujer, porque él dice que yo soy especial, que soy única, que nunca ha vivido nada igual con nadie más que conmigo, que yo soy la única que le muevo el tapete, que nada más por mí siente maripositas y que la lagartona de su mujer no lo hace feliz, que pobrecito de él, que no le lava bien su ropita y pues él sufre mucho, ¿verdad? Y entonces nosotras, ¡ay, vamos de Salvador! Así es cierto, pobre hombre, yo soy esa mujer que él estaba esperando, pero ¿y tú qué esperas de una relación así? Nos enfocamos tanto nada más en lo que aquel quiere, en lo que te dice, pero ¿y tú qué esperas de esto? ¿Crees de veras que va a dejar a su esposa? ¿Vas a poder vivir con la carga de conciencia de que sus hijos, pues ahora sí que la familia se desbarate, que sus hijos estén sin papá, pero fíjate, no es por juzgar, nada más para que ahorita tú, si estás pensándolo, si ya alguien por ahí te llegó con esa nueva propuesta de que pues, ándale, que al cabo mira una canita al aire, o ponle que no te dice que es canita al aire, porque tú lo ves bien romántico, lo ves bien bonito, pues piénsalo muy bien, porque te estás metiendo en la boca del lobo, y si ya estás ahí, amiga, pues yo me imagino que ya sabes de lo que te hablo. Ahorita vamos a platicar ampliamente de este tema con la psicóloga Mayra Almanza, que el día de hoy viene con la espada desenvainada, ahora sí, dice, ¡que toquen cocolazos, que caigan pedradas! ¿Para qué, chicas? Para que dejemos de sufrir y empecemos a valorarnos realmente, porque esto tiene mucho que ver con tu autoestima. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. ¿Por qué no involucrarte con un hombre casado? Por favor, recomienda el tema y quédate con nosotros. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en la manera de ver la vida. Quédate con Gaby en tu vida. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos con Gaby en tu vida. Estamos de regreso, chicas. A ver, ¿por qué no involucrarnos con un hombre casado? Comuníquense aquí a cabina 212-9301. Si ustedes quieren opinar acerca de este tema, no se preocupen. Lo pueden hacer con toda la confianza. No decimos su nombre. Y aquí, pues, nada más nosotros contestamos sus llamadas. Nadie se entera. Y también escríbanme a través del Facebook. Búsquenme como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby en tu vida. De verdad que todos los mensajes que tú me escribes, yo los leo con mucho cariño, con mucho respeto. Y con toda, toda, toda la intención de poder ayudarte de alguna manera. Y también con estos temas que tenemos aquí en el programa todos los días. Y ya te quiero presentar a la psicóloga Mayra Almanza. Ya la conoces. Ella aquí está con nosotros los jueves. Y siempre me da mucho gusto tenerte aquí, Mayra, porque ¿a qué temas traes? Gracias, Gaby. ¿A qué temas me propones también, verdad? No, es que, ¿sabes qué? Este tema se me hace muy interesante. Recibo en el Facebook todos los días muchos inbox. Y muchos de los inbox son precisamente relacionados con que ya me prometió que va a dejar a la esposa. Estoy esperando. Ya tengo cinco años saliendo con un hombre casado. Ya me dijo que ya falta menos, que nada más que arregle esa situación económica que tiene con él y con sus hermanos, con los hermanos de la esposa, porque son socios en un negocio y la fregada y no sé qué. Pero ya casi, ya casi. Y la sufridera porque se llegan las fechas especiales, el 14 de febrero, las navidades y pues la pobre chica sola, ¿no? Y él con su familia. Así es, viviendo doble vida. Me duele mucho recibir este tipo de mensajes y todavía aún así las chicas dicen, me quiere, es que está conmigo porque me quiere. No importa que me dedique dos minutos, yo corro a donde él me diga, si me hable, yo esté en el baño o esté recogiendo a mi hijo de la escuela, porque hay unas que hasta hijos tienen ya, aunque no sean casadas. Hay otras que también son casadas y andan con casados. Y corren, corren a la voz de ellos, corren a verlo, así sea, que en un estacionamiento, que en un motel, que por allá todo a escondidas. Y muchas veces dicen, ya estoy harta, Gaby, me dicen, ya estoy harta, pero no lo puedo dejar. Él dice que me ama. Y yo le pregunto, si te ama tanto, ¿por qué sigue con la esposa? Ahí está. Interesante, Gaby. Sí. El tener una relación con un hombre casado o con una persona que tiene otra relación formal, porque hay parejas que no tienen un papel que diga que están casados, ¿verdad? Claro. Y al final de cuentas es una relación formal. Sí. Implica muchos compromisos, implica un remolino de emociones también. Sí. Y pues para algunas personas es muy atractivo, fíjate, andar con un hombre casado. Fíjate. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay alguien que aunque ya está comprometido con otra persona, quiere con mis huesitos, ¿no? O quiere andar conmigo. Entonces, eso me da un estatus diferente a otra mujer, por ejemplo. Sí. Vamos a conectar mucho este tema, Gaby, con el de la semana pasada, porque algunas de estas relaciones ya son codependientes. Tienes razón. ¿Verdad? Entonces, cuidado con esto, vete observando otra vez y escucha en internet el programa de la semana pasada, así como para que todavía tengas más información. Sí. 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 Que por cierto, les voy a dar la página web para que nos escuchen por internet los programas que ya están grabados, el que hicimos con Mayra la semana pasada, que es de codependencia, www.gabymachuca.com.mx. Ahí los puedes encontrar todos. Y de pasadita le das me gusta a la página, ¿sale? Por supuesto. Ahí voy. Yo ya le di, yo ya le di. Muy bien, perfectamente. En fin, estamos comentando entonces qué pasa cuando ando con un hombre casado, ¿no? Hay una dosis de misterio tremenda, por supuesto. Hay una dosis de adrenalina que corre por el cuerpo de ambos. Está esta parte de, ¡ay, lo voy a ver! ¡Ay, ya me habló! ¡Ay, me mandó un mensajito! Y me dicen puras cosas bien bonitas los primeros meses. Por supuesto. O a lo mejor el primer año, pero después, esto es una tortura china, porque ahora vuelve lo contrario. ¿Por qué no me habla? ¿Por qué solamente me manda mensajes? ¿Por qué nada más lo vi una vez al mes? Y ponen en Facebook las fotos de que se fue a Disney con la familia, se fue con los, hizo la carnita asada con los familiares y tú retorciéndote en tu casa porque él te dijo que estaba enfermo y que no te había podido ver. Así es. Mentiras, mentiras y puras mentiras, ¿verdad? Ajá. También pasa esto, Gaby, en una relación de amantes no hay obligaciones formales. Entonces, yo no estoy esperando a esta persona en mi casa con la comida real hecha, no le lavo su ropa, no le plancho, no estoy desgastada por cuidar a los hijos. En este caso, entonces, pues prácticamente mi estado emocional es muy diferente al estado emocional de la mujer. Claro. El estado emocional del amante con su amante también es muy diferente porque no tiene problemas porque no le alcanzó el dinero. Porque no tiene problemas porque el niño ya hizo alguna travesura y ya los puso de mal humor, o sea, en realidad llega con su amante, bueno, listo para descargar todas aquellas emociones que a lo largo del día o de la semana o del mes, ¿por qué no? Estuvo acumulando, ¿no? Y es como su espacio mágico o su momento mágico de conectarse con otra persona. Así es. Aparentemente podríamos decir que esto es lo que llama mucho la atención de por qué algunas mujeres están con hombres casados y por qué algunos hombres también buscan otra persona aparte de su esposa. Y bueno, esto llama mucho la atención. Ah, pero no es sano. Pero no es sano. Y otra cosa, chicas, que, pues, ¿a qué te lleva esto realmente? Yo quiero que hagan conciencia qué esperan ustedes de una relación así, que él deje a la esposa y se case contigo. Va a estar muy difícil. Muy, muy difícil. De verdad que es un porcentaje muy elevado el que el hombre jamás deja a su esposa. Y los que la dejan, fíjate, si se casa contigo, si tienes la buena suerte de que se case contigo, buena suerte, mala suerte, quién sabe, como dicen. ¿Quién sabe? Pues, ¿cuánto va a durar contigo? Ahora, ahorita, regresando de corte, Mayra, les voy a leer unos mensajes que me llegaron desde la mañana que puse el tema en el Facebook. Les van a impactar los mensajes de chicas que andan con personas, con hombres casados, que sufren muchísimo. No voy a decir los nombres, pero ellas me dicen que los comparta con la gente para ver si la experiencia nos sirve a todos, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. ¿Por qué no involucrarse con un hombre casado? El secreto de la felicidad está en la manera de ver la vida. Quédate con Gaby en tu vida. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos con Gaby en tu vida. Y como ya vienen los cambios de clima, pues mira, si tu hijo tiene alergias o asma y lo llevas al pediatra constantemente y no se cura, ¿te has puesto a pensar que puede ser alergia? El doctor Alfonso del Real, alergólogo, tiene 25 años de experiencia en el alivio de asma y alergias. Él se encuentra en calle Country Club 8A, en la Colonia Versalles. Llámale al 210-4193 o al 311-132-1200. Y te lo recomiendo de verdad, es muy buen médico y te va a sacar ya de muchos apuros. A lo mejor ya tantos años batallando con las enfermedades del niño, a lo mejor son alergias. Y también Estambres Gómez tiene el más amplio surtido de Estambres para ti. Si ya quieres empezar a hacer negocio, ya se está sintiendo el frío, ¿eh? Ponte a tejer bufandas, chalecos, todo lo que tú gustes, las ideas que tú tengas. Ahí en Estambres Gómez te van a ayudar, te van a enseñar cómo si compras ahí tu material. Ellos te enseñan todo lo que tú quieras saber acerca de tejer, bordar. Y además vas a encontrar plantillas de sandalia y zapatilla para que las hagas tú misma y los diseños de revistas más hermosos. Estambres Gómez está en la calle Zapata 106, esquina con Puebla. Porque lo mejor en Estambres nada más lo vas a encontrar en Estambres Gómez. Y estamos hablando de por qué no involucrarse con un hombre casado. Está conmigo la psicóloga Mayra Almanza. Mayra, quiero compartir contigo y con todas las chicas y también los señores que nos escuchan. Claro. Testimonios que me llegaron en la mañana cuando puse el tema en el Face. Y mira, dice aquí una chica. Me dice, primero empezamos como amigos. Él me daba raite a mi casa. Pero un día nos dimos un beso y me dijo que él tenía novia pero que la iba a terminar. Pasaron unos meses saliendo y me dijo que tenía que decirme algo que a lo mejor iba a cambiar lo que yo pensara de él. Pero me dijo que nunca olvidara que me amaba. Que realmente esa chica no era su novia sino su esposa. Pero que apenas tenían un año de casados y que se había dado cuenta que se equivocó al casarse con ella y que ya la iba a dejar. Yo no sé si él quiere algo en serio conmigo. ¿Cómo saberlo? Mayra, pues querrá algo en serio un hombre que está casado. O sea, aunque tenga un año. A mí me parece que un hombre que hace este tipo de cosas, pues es porque no tiene la madurez o el valor de manejar la situación y decidir qué es lo que quiere para su vida. Es que para empezar no sabe qué quiere y tal no sabe qué quiere que no decide, está en medio. O está con una persona o está con otra persona. Eso sería tomar una decisión. Claro. Pero está en medio y cuando estás en medio tienes las dos cosas al mismo tiempo. Eso no habla de madurez. Qué chistosito. Claro que no. Y no dudo que también haya mujeres que tengan doble relación, ¿no? Pero bueno, pues el tema habla precisamente de por qué la mujer en este caso no debería permanecer. Sí, ya hablaremos del otro caso. Ya hablaremos de los hombres. No quiero que se note tampoco esto como en términos de género, ¿no? Ni que estemos atacando. Es que ¿saben por qué? Porque se da más en la mujer. Así es. Hemos recibido más mensajes de mujeres. De mujeres. Y por eso es que estamos enfocando el tema hoy hacia la mujer. Así es. Si eres hombre y estás viviendo una situación así, pues también comunícate con nosotros y ya damos el testimonio. ¿Ok? Bien. Bien, está muy complicado saber nada más por un mensaje si el hombre la quiere o no la quiere. ¿Ok? Más bien, chica que nos escribiste, guíate por lo que el hombre está haciendo, pero no nada más por lo que hace contigo en este caso. Fíjate cómo toma decisiones. Fíjate qué tanto te promete las cosas. Y por qué no ponen un ultimátum. Si de verdad no es feliz con otra persona y apenas tienen un año de casados, ¿qué lazo tiene con otra persona entonces si no la quiere? Claro, pero tú sabes que un año de casados, Mayra, realmente no es nada. O sea, y hay broncas, o sea, es que muchas veces se casan pensando que todo va a ser miel sobre hojuelas. Sí. Pasa este año que es del acoplamiento y todo este rollo que tenemos como pareja. Ubicación. La ubicación, todo. Y se encuentran otra chica por ahí porque como hay broncas ya entre pareja, pues quieren que esto se suavice, ¿no? Y yo he escuchado por ahí que dicen, ay no, es que a mí me sirve mucho por fuera tener un amante para llevar mejor mi matrimonio. ¡Qué pan! Pues de qué se trata esto, o sea, definitivamente no es como que me consuelo, ¿no? O sea, me conformo con vivir a medias, ¿no? Con una persona y con otra. O busco equilibrar mis emociones y de esta manera, ¿no? Muy sano, seguramente. Por supuesto que no, alguien va a salir lastimado y probablemente vas a ser tú, chica, que nos esté escuchando. Sí, probablemente no. Seguramente. Eso es lo más seguro. A menos que seas de piedra y que no involucres tus sentimientos, que yo la verdad no creo que suceda mucho, ¿verdad? Lo dudo bastante también yo, Gaby. Sí, ya nos dicen cosas lindas, ya estamos casi, como hablábamos de la otra vez, creyendo que es amor real lo que sentimos y ya nos estamos involucrando. ¿Por qué? Por carencias afectivas muy importantes que tenemos. Si ya tenemos tiempo sin novio. Por ejemplo. Si ya estamos, creemos que ya estamos grandes y que se nos va a ir el tren. Y bueno, pues eso fue el que me hizo caso. Ahora que el señor, pues es alguien importante, a lo mejor de dinero. Está interesante. Está interesante. Es guapo. Es guapo y pues trata también a sus hijos y a su esposa y a su familia, que pues por eso me llama la atención. Pues sí, pero resulta que su familia es aquella. Y tú, tú crees que va a ser una familia contigo. Su familia y sus hijos, su esposa no van a desaparecer del mapa si decidiera quedarse contigo. Y ponle, Gaby, que al final de cuentas, en esos mínimos casos de los que sabemos y que en realidad existen, donde de verdad el hombre deja a la esposa para irse con la amante, ¿qué tipo de relación va a construir con la amante? Claro. ¿Con lazos de confianza, por ejemplo? No. ¿Te queda súper claro que cuando él tiene problemas busca a otra persona para sentirse bien? Por eso, por eso estás en su vida, de alguna manera. ¿Qué va a pasar con sus amistades? ¿Cómo te van a ver sus papás? Sí. ¿Qué van a pensar los hijos de ti? O sea, son bastantes cosas en las que habría que trabajar si en realidad eso llegara a suceder. Tampoco sería fácil esa parte. Exactamente. Y tampoco te garantizo que vaya a suceder. Eso. Ahora, siempre que empezamos a salir con alguien, nos encanta presumir a la pareja. Nos encanta salir de la manita con él y que al cine y que todas esas. Las fotos en el Facebook y lo que le ponen tiene una relación. Ah, el corazoncito es cierto. Pues, ¿qué creen, chicas? Que si ustedes andan con un hombre casado, esto jamás va a suceder. Así es. Así como se oye de cruel y fuerte, es la verdad. Si tú esperas que él va a salir algún día a la calle contigo de la mano y te va a presentar con sus papás, con sus amigos, te va a llevar al cine, van a salir orgullosamente felices, pues no. No. Todo va a ser esconderse. Todo va a ser detrás, debajo del agua, ¿no? Mentiras, Gaby. Sí, o sea, desde estoy en una reunión y pues no es cierto estar con la amante, ¿no? De contestar llamadas de la esposa, ¿por qué no cuando está con ella? Porque si no, la esposa se le va a enojar. Claro. Si no, le contestas donde estabas. Entonces, a veces le toca de escuchar las grandes mentiras que echa su amor querido enfrente de ella. Así es. Y qué tal, quizá en algún momento hasta le toque escuchar cuando la niegan. Estás con alguien. No, ¿cómo crees? Si estoy en una reunión, ¿cómo crees que voy a andar con alguien más? Y tú, escuchando a un lado que te están negando, ¿cómo manejas estos sentimientos? Claro. De verdad, ponte a pensar, ¿quieres vivir en una relación así? Sí, luego viene el pleito. ¿Cuándo la vas a dejar? Ya déjala, es que tú me prometiste. Ya llevamos cinco años juntos y ¿cuándo me vas a sacar a la calle con orgullo? Piénsalo muy bien, porque esto es muy difícil que suceda. Hay muchas cosas alrededor, además de ti. Su familia, sus hijos, sus padres, sus amigos, círculo de amistades que ella tiene. Vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. Comunícate aquí a cabina 212-9301 y agrégame a tu Facebook. El secreto de la felicidad está en la manera de ver la vida. Quédate con Gaby en tu vida. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos con Gaby en tu vida. Ay, no, el tema está muy, muy largo. Hay muchos comentarios. Bueno, pues, quiero leer uno, uno más. Es que hay muchos, pero híjole, no sé cuál elegir. Todos están muy, muy interesantes. Miren, yo creo que la que anda con un casado, este comentario me llegó, se rebaja a sí misma al peor grado. Está demostrando que no se quiere ni poquito. Porque tiene tan baja autoestima que es capaz de recoger las sobras que le da ese hombre. Duele. Dice, cree que lo ama, pero la verdad es que la que no se ama es ella. Porque aunque sufre mucho por tener que compartir con la esposa, prefiere seguir así. Y eso es no quererse. No se da cuenta que puede encontrar a alguien que sí sea para ella sola. Tras con el comentario. Tómala. O sea, tómala. Sí está, pues, llegador. Pero, miren, chicas, sí tiene mucho que ver el amor que nosotras tenemos por nosotras mismas. Sí, Gaby. Y queremos aprovechar este bloque para hablarles de la cruda realidad. Por favor, por favor. Vamos a hablar de lo que realmente estás pasando. Sí, hay momentos, como ya dijimos, de felicidad, chispazos y toda esa adrenalina. Y también está esta otra parte. Pon atención, por favor. En esa relación no hay un compromiso formal. ¿Ok? El día que él no quiera verte, simplemente no va a llegar y ya. Y se supone que tú te vas a aguantar. Porque tampoco vas a andar hablando a la pareja. Ahorita vamos a hablar de esas cosas. ¿Ok? Siguiente punto. Vas a salir lastimada. Inevitablemente, ya lo dijiste tú hace un rato, vas a salir lastimada. Así es. ¿Ok? ¿Cómo andas en niveles de ansiedad? ¿Andas revisando el celular a cada rato? ¿Puedes dormir en la noche? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás preocupada porque no te está buscando? ¿Estás preocupada por si los demás se enteran? ¿Cómo andas en esta parte? Sí. Por lo regular en una relación de amantes hay mucha tensión y bastante ansiedad. ¿Y sabes qué? Yo creo que al amante sí le gustaría que los demás se enteraran. Porque ella no tiene nada que esconder, ¿verdad? Claro. Si es soltera. Pero él, definitivamente, si alguien se llega a enterar, él te va a negar a ti. Claro. O sea, él va a hacer lo imposible para que nadie más se entere. Porque él quiere salir lo mejor librado. Claro. Entonces, para él no es orgullo que se sepa, ¿verdad? Al contrario. Es algo muy importante que oculta. No hay seguridad en tu relación. Tampoco, ya lo dijimos. Mucho de lo que él te está diciendo, ojo, pon atención, porque a lo mejor también son mentiras. Te das cuenta que es una persona mentirosa. Pues, oye, y más si ya tienes dos, tres años en esa situación, ocultando la relación y te sigue diciendo que va a dejar a la esposa, ¿qué por qué está enferma? ¿Qué por qué sufre de los nervios? ¿Qué por qué los hijos? El dinero. Sí, que estaba leyendo hace rato que decía, no, es que mi hijo tiene déficit de atención y por eso yo no puedo dejar a su mamá, aunque realmente me gusta otra y estoy saliendo con otra. Me decía aquí una persona. Ubícate y decide. Se puso un nombre en el Facebook muy sugestivo, no lo quiero decir. Vamos a ir a un corte. Ya vamos a un corte, Mayra. Ok. Y ahora regresamos. Seguimos hablando de por qué no involucrarse con un hombre casado, chicas. El secreto de la felicidad está en la manera de ver la vida. Quédate con Gaby en tu vida. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos con Gaby en tu vida. Chicas, estamos hablando de por qué no involucrarse con un hombre casado, chicas. Este tema es para que aprendamos a querernos más nosotras, que sepamos realmente qué es lo que deseamos en una relación y que una relación es para vivir felices, no para vivir sufriendo y que hay muchos hombres libres en el mundo, muy buenos, con muchas cualidades, muchas características, especialmente para ti. No busques gente que ya está ocupada y que nada más te va a dar puros problemas y mortificaciones. Y miren, les voy a leer este comentario que también me parece muy importante leerlo. Dice, yo me embaracé de un hombre casado, pensando que al darle una niña, ya que él tenía solo niños con su esposa, y me decía que soñaba tener una hijita y pensé que él así se quedaría conmigo. El día del parto le llamé infinidad de veces esperando que corriera a mis brazos a esperar a su hija que iba a nacer, pero jamás me contestó el celular. Me pasé pariendo y pensando en él. Lloraba más de coraje y de desilusión que ni por los dolores del parto. Mi niña ya tiene seis meses y la ha visto solo cuatro veces en ese tiempo. Casi no me da dinero para ella porque dice que no puede con todos los gastos de sus otros hijos y ya van tres veces en este año que se va de vacaciones con su familia. Y además dice que su esposa se enteraría si saca dinero de las cuentas del banco. Es muy triste y me duele mucho darme cuenta que tendré que criar sola a mi hija. Caí en sus mentiras, pero sé que saldré adelante. La cruda realidad, Gaby. Seguimos hablando de la cruda realidad. Un hijo no te va a ayudar a mantener a una persona que ni siquiera sabe qué quiere. Volvemos a lo mismo. Sí. No pienses que porque te embaraces esa otra persona va a decidirse ahora sí por estar contigo. Claro. Este es un claro ejemplo de que en muchas ocasiones no pasa. La mayoría, de hecho. Así es. Ok. También quiero que te des cuenta en la cruda realidad que ese hombre no respeta a su pareja. Ok. Exacto. Entonces hay muchas probabilidades de que tampoco vaya a respetarte a ti. Exactamente. Ok. Y hay casos, Mayra, incluso, fíjate, de hombres que están casados, tienen la amante y todavía engañan a la misma amante con otra persona. ¡Wow! Sí. O sea, que la misma chica me ha dicho yo, pues, híjole, me da mucha pena contarte, Gaby, pero yo soy, pues, aunque se oiga muy triste, muy cruel, me dicen a veces, la otra, me ponen así. Ajá. Y dice, pero yo me siento muy mal porque le descubrí mensajes a él de otra mujer. Otra. Que no es su esposa, dice. Y todavía me dicen, pues, la esposa como quiera. O sea, a ella, pues, como que ya la tolero, ¿no? Ya me hice la idea de que ella existe y con ella no siento celos porque también yo ya sé que con ella, pues, ya no hay nada. Porque me creo que me dijo que ya no la quiere y que, pues, bueno, está ahí porque no se puede salir ahorita, ¿ah? Pero no puedo tolerar que tenga mensajes de otra que no es su esposa. Y todavía dice, me dan ganas de ir a decirle a la esposa que nos está engañando a las dos. Imagínate nomás. Guau, no, pues, yo más bien te recomendaría, tú que escribiste a esa persona, ponte lista, observa, de verdad, quieres estar en una relación así, o sea, más señales de que ahí no te conviene, ¿cuáles quieres ver o cuáles quieres escuchar? No, 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 ahí sí ya está muy, muy claro que el hombre, pues, no tiene vergüenza, así como se oye. Y también, chicas, también nosotras debemos de tener dignidad y de ver. Un futuro prometedor, un futuro prometedor, metas que alcanzar, un amante les va a quitar mucha energía y no les va a dejar energía para que se ubiquen en otras cosas, ni para que trabajen en otras cosas importantes, de verdad. Sí, incluso puede haber personas alrededor tuyo, hombres que estén interesados realmente en ti, seriamente, y que tú no los puedes ver. No les haces caso. Porque solamente estás enfocada en ese hombre del cual estás esperando un mensaje, texto a las 2, 3 de la mañana, porque es a la única hora en que puede mandártelo, porque es a la hora que está dormida su esposa, ¿verdad? O una llamada, si es que bien te va, porque a lo mejor ni te puede llamar, porque le salen los números en la factura del celular. Entonces, no te puede llamar tan fácilmente y un mensajito, pues como quiera, ¿no? Puede decir que es para el amigo o lo que sea, pero ya llamadas es otra onda. Entonces, ¿vas a tolerar todo esto? Ah, y también parte de la cruz de realidad, eres la amante, con todo y lo que implica ese término y esa etiqueta social. Sí. Eres para la sociedad, escucha esto con mucha atención y verifica si te checa o no te checa. Eres la que recibe lo que te quieren dar. Eres la que está cuando te quieran ver. Sí. Eres la que, en algunos comentarios dice ahí, eres la que recibe hasta las sobras, ¿no? El secreto de la felicidad está en la manera de ver la vida. Quédate con Gaby en tu vida. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos con Gaby en tu vida. Chicos, este programa queda grabado. Por favor, búsquenme en mi página web www.gabymachuca.com.mx y ahí lo pueden volver a escuchar todas las veces que ustedes quieran porque de verdad este tema está muy, muy interesante. Y Mayra, tengo otro mensaje de una persona que dice No odien a las amantes, dice ella. Bien. Porque el problema es el hombre con el que andan las dos. A las dos las engaña, dice las dos son víctimas. Y a esposas, dice, no se hagan de la vista gorda si ya se dieron cuenta que su esposo las engaña. No le toleren, no sigan con él por miedo a la soledad y a lo que digan los demás. Ojo con eso. Si se divorcian, no culpen solo al amante. Seguramente a ella también la está manipulando y engañando. Mejor amantes y esposas, mándenlo a volar. Ya quiéranse y respétense como mujeres. O sea, definitivamente tiene un gran parte de razón. Y yo creo que, señoras, si ustedes se dieron cuenta ya, porque hay muchos casos de mujeres que ya se dieron cuenta que el marido las engaña. Y aún así ellas como esposas dicen, bueno, pues no importa, con tal de que esté conmigo, con tal de que la familia no se desbarate, que los hijos, de que el que dirán y todo eso, no son capaces de decirle nada a él. Porque él, bien listo, sabe que tiene de alguna manera la situación bajo su mando. Y que dice, te voy a dejar por otra que es mejor que tú. Y nosotras como esposas tenemos la autoestima a veces tan baja que decimos, no, yo no puedo perderlo por otra que sea mejor. Entonces te manipula de esa forma, te mete miedo, te angustia. Entonces, chicas, un hombre que te dice ese tipo de cosas realmente no te valora. O sea, para que alguien te valore, valórate primero tú, date tu lugar y dile, ok, quieres irte con otra, pues que te vaya muy bien, ¿verdad? Pero aquí a esta casa no me vas a venir a traer enfermedades de transmisión sexual, porque ese es otro riesgo, ni preocupaciones, ni al rato sustos y disgustos para mis hijos donde se lleguen a dar cuenta. Mucho ojo con esto, hay que buscar ayuda profesional, porque esto es algo que no es fácil de solucionar. Así que, chicas, por favor, hay que hacer conciencia. O sea, agréganme al Facebook, búsquenme como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby en tu vida. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en la manera de ver la vida. Quédate con Gaby en tu vida. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos con Gaby en tu vida. Y Colchas y Blancos Concord te invita a que hagas tu propio negocio sin inversión. Ellos te van a decir cómo y vas a tener ganancias de hasta 60% y premios por tus compras. ¿Quién te da premios por comprar? Pues nada más Colchas y Blancos Concord. Y son los únicos que te regalan tu kit de inicio si mencionas que escuchaste este anuncio en Gaby en tu vida. Llámales al 214-9090 o visítalos en Avenida México 278 Sur, en el centro, cerca de la hermana Agua. Colchas y Blancos Concord, el catálogo que se vende solito. Y también ya para que pidas la comida, pues Pollos Asados Chicken Boy tiene excelentes promociones para ti. Dos pollos asados con salsa y tortillas, dos botes de arroz y ensalada por $138 pesos. Y dos pollos asados con salsa y tortillas por $119 pesos. Ve a Lerdo en frente de la placita de Hidalgo en la colonia H. Casas o llama al 456-5688. Porque Pollos Asados Chicken Boy es mucho sabor, te los llevan hasta donde tú estés. Y Mayra, pues vamos a terminar el tema. Ya nos queda este bloque nada más. Si ya las personas decidieron. Deciden. La chica ya decidió seguir con esta relación de amantes. Pues, ¿qué es lo que nosotras como mujeres no debemos de hacer y qué cosas sí debemos de hacer como amantes? Ok, bien. Si ya decidiste estar en una relación. Que no es adecuada. Que no es adecuada. Así es. Y que yo tampoco te aconsejo porque no es una relación sana y va a traer muchas heridas emocionales. Pero aún así decides estar ahí. Bueno, pues entonces acepta la situación en primer lugar. Sí. ¿Ok? Acepta que eres la amante. Ajá. Acepta que no vas a tener el tiempo que tú quisieras y que vas a vivir una relación escondidas. Claro. Evita tener contacto con la familia de tu pareja en este caso. Evítate hacer showcitos con la esposa porque al final de cuentas tú ya sabes que es casado y tú decides vivir así. Sí. Evítate también entonces estar pidiendo tiempo de más y estar dando reproches y confórmate con lo que te están dando. Porque al final de cuentas eso es lo que tú quieres, ¿no? Deja de estarte peleando entonces con esa parte que quiere tenerlo ahí a un lado, ¿ok? Y si eres de las personas que no aceptan esto y que no te puedes salir de la relación aún cuando tú no quieres, entonces piensa que a lo mejor estás viviendo una relación codependiente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que yo sé que soy la amante, pero no me gusta que no me den tiempo, no me gusta que me escondan y aún así no puedo dejar esta relación busca ayuda. Sí. Porque entonces ya estás en un paso diferente a la conciencia. Tenemos gente que nos está escribiendo en el Face que nos dice que tuvieron una relación amorosa así de cinco años, pero algo sucedió en donde decidió dejarlo y en donde aunque le costó muchísimo trabajo, ya no volvió con esta persona pese a que la otra persona lo estaba buscando. Entonces eso a mí me habla de una conciencia de no codependencia y aunque haya sufrido, que estoy segura que así fue, pudo romperlo. Claro. Pero si tú estás en una relación donde no quieres aceptar el papel del amante y no puedes salir de ahí, entonces cuidado, estás en una relación codependiente. Entonces, pues busca ayuda. Hoy tuvimos muchos comentarios más de mujeres que de hombres, tuvimos nada más dos de hombres y aquí está otro de Javier Michel Martínez Vázquez, el publica en El Muro y dice, Hola Gaby, buen día, como hombre, como persona y por mis valores, digo que no es sano tener una relación con una mujer amante, pone, estando casado. Por el amor que hay o hubo, hay que tenerle respeto a la esposa, no dañarla y tampoco a la amante. Hay que terminar con ciclos y empezar otros. Excelente. También otro punto, aquí no hay villanos, o sea, el hombre que tiene dos mujeres no es el malo, ni la amante es la mala, ni la esposa es la mala. Cada quien tiene su responsabilidad en una situación. Entonces, si yo estoy con un hombre casado y el hombre casado me dice, tú y yo no tenemos ningún compromiso formal, solo quiero para que estemos juntos, para que nos la pasemos bien, y tú aceptas eso, entonces, pues, acepta tu responsabilidad, luego no lo culpes. Que por lo regular no te dicen eso. Por supuesto, bueno, pudiera llegar a darse el caso, ¿no? A darse, sí. Pero ahí depende también de ella si quiere estar o no. El hombre que quiere tener a dos mujeres al mismo tiempo, hazte parte, hazte responsable de tu parte, o sea, tú también ubícate, porque quieres tener dos personas al mismo tiempo, en donde no estás siendo completo con ninguna de las dos partes. De verdad, esto te hace sentirte realizado, mejor arregla tus problemas antes de querer tener otra persona en quien desfogarte, no te distraigas. Y si tú eres la esposa, en este caso, que ya estás empezando a ver tintazos en tu pareja, de que algo no está bien, de que le empiezas a checar que mentiras y esas cosas, pues también afronta la realidad, ¿no? Claro que sí. Cada quien viva su parte y hágase responsable. Piénsenlo muy bien, las tres partes, o las cuatro partes, cuando ya en casos que hasta más, piénsenlo muy bien, de verdad, valórense, quiéranse mucho y por favor busquen ayuda profesional. Te voy a dar el número de la psicóloga Mayra Almanza Herrera, 311-136-0190, 311-136-0190, o búscala en Facebook también como Mayra Almanza. Ella te puede, entre paréntesis dice psicóloga, Mayra Almanza, entre paréntesis dice psicóloga, y de verdad, ella te puede brindar toda la ayuda que tú necesitas. Yo espero que el tema del día de hoy te haya servido mucho, te haya ayudado a hacer conciencia, y sobre todo, pues, que te haga pensar, pensar y pensar qué es lo que quieres para ti, primeramente, y a luego en los demás. Gracias Mayra por haber estado el día de hoy. Gracias. Gracias a Marina y a Juan, y gracias a ti por habernos escuchado el día de hoy. Te mando un gran beso, y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.